Bueno, pues entonces, amigos y amigas, estamos acá ya disfrutando de un rico churro y de jugo del valle, de mandarina. Pero lo que está flaca ya se lo terminó, ¿ya? No, hombre. Bueno, lo que yo le quiero decir es que a esta niña, cuando le van a pegar, parece de nado, corriendo. ¿Y usted por qué se corre cuando le van a pegar? Porque duele que le peguen a uno. No duele. ¿Y con garrote le pegan a ustedes? Por en vez. Bueno, es que está hierro porque no me pegan a mí. Solo me regañan. Ustedes hablan de que a este hierro y le habían salido los cachos a los malos y me quería pegar. Pero dicen que a ustedes les laven nada cuando le van a pijar, ¿no es cierto eso? No. Yo creo que sí. Es que yo vi de que ayer cuando vi de que la mamá agarró el chilillo y vi de que está quemó llena la pátima para la calle. Hasta la bicicleta no se tirara. Pero ¿por qué le tiene miedo al chilillo? El chilillo y el lomo queda pegado. La perra duele. Imagínate que moleste algo adentro del cuerpo. Ay, que te va a molestar, y ahora no son los huesos ya. No le da pierna, le va a pelear. No. Tengo calma. ¿Y cuando su papá le quiere pegar, su papá no le pega? Mi papi no me pega. Ahí sí no me anda pegando. Porque me pega mi madre. Es que mi mami raya a mi papi y que le dice que es un gran alcahueto. ¿Por qué? Porque no me pega el hijo. Como yo soy la querida de él. Pero no me pega. Solo una vez me pegó. Solo una vez, imagínate. Desde chiquita no me ha pegado nunca, porque me ha dicho mi madre. Pero hoy que estoy de grande, solo una vez me pegó. Solo una vez, pues, a ver. ¿Y cuál fue el motivo que te pegó? ¿Por cuál? Porque no me acuerdo qué le dije. Lo estaba chunqueando y se enojó. Ve, cosa seria, usted da ni a Fatima. Ahora mi mami me pega por en vez. Pero de todo el día no me ha pegado. ¿Por qué? Porque como no le ha dado motivo. O sea que está portando bien. Cuando sí le doy motivo, sí me pega. Con chilillo. Uno con la guía del cargador. Con la guía del cargador. O sea que le cargue el lomo. Pero medio me pega. Vaya, pues. Y usted ni a Carlita, cuando la le van a pegar, usted se corre o no se corre. Nunca me cogí. Pero si meta las manos. No hay la última vez que ha pegado. Meta las manos, usted. ¿Cómo le hace? No, no me pegue. Pero nunca me corría. Porque me decían que si me corría me iban a pegar más. Mejor no me corría. Una vez que quebré una silla sin querer. Me dio una de gran. Yo bien me acuerdo. Yo digo, por accidente la quebré. Pero. Dios. No sé por qué. Me pegaron si una silla cualquiera la podía pegar. Y por eso jugué que le pegaron. Pero usted se sentía culpable de eso. No, porque fue sin querer. Bueno. Pero ¿cuántas veces le pegaron a usted? Perdió la cuenta. Bueno, cuando estaba con mi mami en el tiempo que estaba aquí. Unas mil veces. Fueron pocas. Pero ¿por qué la he castigado mucho? No sé. No sé. En el parque se me quedó. A veces si daba motivos. A veces no. Está serio. Entonces va a venir a Carlita. No, mi abuelo nunca me pegó. Nunca le di un motivo. No la veas que le respondía mal. Pero. Nunca una vez. Medio perro. Lo así. Aquí. Pero porque yo la estaba molestando a ella. Yo voy a echarle balzón. Yo la estaba molestando a ella. Vanzón me abrumiendo. Pero. No, con ella todo genial. Con mi abuela. Nunca me pegó ojo. Lo me aconsejaba. Y gracias a Dios. Nunca le di un gran motivo. Para que ella. Me pegaron. Siempre hablaba con la verdad. Con ella. Comenzamos con la Angelito. Vamos a ver Angelito. Y usted que hace cuando la van a pegar. No sé. Yo cuando me porto mal. No me pego. Pero cuando. Por en vez que yo le grito. No quiero decirlo. Bien. Cuando yo le grito. Pero por en vez que. Porque yo doy un motivo. Para que me pegue. No puedo hacer nada. Pero. Solo una vez me pegó mi papi. Cuando estábamos. Cuando estábamos juntos con mi mami. Solo una vez me pegó. Y él. Nunca. Así de grande. Nunca me ha pegado. Pero. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué le pegó? Porque yo le dije. Que él no. No tenía valor de pegar. No, pues sí le dije. Usted nunca no me ha pegado. Y ni me va a pegar nunca. Y. Y me pegó ese día. Porque yo le dije eso. ¿Y con qué le pegó? Que él no agarraba el chilillo. Él agarraba garrote. Si uno se le corría. Le tiraba grandes piernas. Lígala. Un día. Con una pierna. Me botó por el día. Y me pegó. Y mi mami sí me pega. Cuando me corto mal. Y a ella sí se le corren. A mi mami no. No. Yo le bajo la cama. Me meto. Pero como siempre. Me va a pegar. Yo le acuerdo a la Ibez. Una Ibez. Fíjate. Cuando le pegaban. Ella dice que siempre. Ve los videos. Dejaba cortar si lo ves. Y ve. Le dije la abuela. Y miraba. Le decía. Que sigue allá. Le decía. No haces caso. Y miraba. Que la abuela agarraba. Miraba. Que la abuela. Iba por donde estaba la leña. A buscar. Deja. Bueno. Nosotros la conocemos. Como pichancha de coco. Uh-huh. Pero es la bacaya del coco. Le hacían las ajitas así delgadas. Y sale corriendo. Lo iba para atrás de la casona. Y una vez llorándome. Le iba. Mira a mi madre. Me quiere pegar. Y por qué le. Olo. Porque no quise hacer la tarea. Me dijo. Y tengo como varias. Que no había hecho. Ya le habían puesto. Que no trajo tarea. Varias. Varias. Y vele. Pero es para tu bien. Y le dije a la abuela. Que no le pegara. Que no se quiera. Y le han llegado entonces. Yo le empecé a revisar los cuadernos. Porque ella no me decía a mi. Ya la ayudaba. Yo le explicaba. Pero yo le cogía. Vaya pues. Y entonces. Algo que le haya pasado a usted. Alguna herida que se hizo. Tal vez corriendo. Jugando. Algo así. Pues. Aquel día. Cuando andamos. Allá. Allá en este. Allá. ¿Cómo se llama? La piscina. ¿Cómo fuimos? ¿Los chorros? No. A las otras. ¿Dónde fuimos? Allá está. Por la iglesia. Aquella piscina. ¿Qué pasa? ¿Chanchuapa? Cuando me subía. Con un volado. Me raspe. Y otra vez. Cuando aquí fue. Esto. Aquí la cicatriz. Que tengo aquí. ¿Aquí? Quiero ver. ¿Qué te da el dedo? Ah, ya. Vaya a ver. Esta vez. Este. Aquí esto va. Andamos. Vamos a darnos otra. Un cuerpo. Es la. A mi policía. Estábamos jugando. Iba ahí. Y el. El que andaba. El que era policía. Estaba aquí. Y el que queríamos. Estaba y medio. Y yo estaba. Atrás de él. Cuando el. El que estaba aquí arriba. Lo quería agarrar. Se hizo. A de un solo. El de medio. Se hizo para atrás. Cuando me dio. Medio. Acaba a las y medio. Me pegó. Y se me abrió. Todo esto. Y todas las caras. Me dio. Llenado de sangre. Pero rebalsando de sangre. Todo el cuerpo de sangre. Estaba. Una camisa. Llenado de sangre. Y como a mí me quedaba. Cerca a la clínica de ahí. Me llevaron. Pero como me dieron siete puntadas. Pero yo sí gritaba. Porque sí me dolió. Y después me pusieron una anestesia. Y me cosieron. Y pasé como 20 días. Que me lo dejaron. Ya el buen tiempo. Me la quitaron. Pero sí. La señora. Era bien pésima. Sí me hacía de un solo. Y yo que no aguantaba. Y otra vez por aquí. Tengo una cicatriz. Aquí está. Esta es la cicatriz que tengo. Que yo andaba jugando mica. Con un niño. Andaba jugando mica. Y como ahí vivíamos. El pasaje era todo cemento. Y comer así. Bien raro. Y miramos. Y esa vez. Andábamos jugando a nosotros. Y yo venía corriendo desde arriba. Y me fui como si era patineta. Realizando. Bien solo. Cuando voy sentía. Un gran pellejo que me arranqué. Pero era un gran montón de sangre. Que me salía. Yo no aguantaba. Y como mi prima. Trabajaba de doctora. Ella me curó. Ahí en la casa. Pero si yo no aguantaba. Y ya sabía. Yo iba a llorar. Y cuando llegó. Mami no estaba. Y cuando. Si hubiera estado. Mami me hubiera pegado. Pero como no me dio cuenta. Yo me lo escondía. Para que no me lo viera. Ah. Vale. Solamente eso. Si aquí que tengo. Varias cicatrices en los pies. Ya. Andame. Está tendido caída. Usted le dijo en la soldada. Caída. Si. Si tengo raspones. Ve. Aquí. Esto fue. Esta también cicatriz. Que tengo aquí en el pie. Ajá. Esta vez. Me la hice. En San Salvador. Me la hice. Que estaba. Yo ven. Yo iba. Yo venía de comprar. De la tienda. Y como estaba un volado. Estaba una canaleta. Onde iba el agua. Y aquí estaba un volado. Medio subido. De destapa al volado. Y estaba la mera punta del volado. Cuando voy sintiendo. Que de un solo. Me la metí. Y bien blanco. Y me miraba adentro. Lo tenía abierto. Blanco. Blanco. Yo no aguantaba. Y me salió un gran montón de sangre. Yo no aguantaba. ¿Y este? ¿Quién me ha quejado? Ah. Esto fue una vez. Que di mi mami. Que yo. Cuando estaba chiquita. Di mi mami. Que dice que yo andaba jugando con espejo. Y dice que yo lo quebré en el suelo. Dice yo que lo agarré. Dice que le dice así. Con el espejo. Me dice así. De un solo. Ajá. Y quiere decir que ustedes. Las cicatrices le digan a ustedes. Es que yo sí tengo cicatrices. La película de las cicatrices. Porque yo sí me ando caendo cada ratito. Vaya. Si me pasan cosas. ¿Y usted, Carlita? De una vez jugó con un whisky. Y yo sé que. Uy, qué fello ese dedo. Quiero ver, pues. Quiero ver, pues. No, pero casi son malos, pues. Enseñe, Carmen. Quiero ver, pues. Póngalo. Ajá. Ajá. ¿Y qué le pasa? Jugando. Ule. Me fui. Va de jugar ule estaba. Y entonces cuando me salí así. Porque siempre se ocupan las manos. Me caí. Y cuando me caí. No me había fijado que estaba el bote en una botella quebrada. Y estaba dice así, pero con presión a la tierra. Acaba todo esto me decarre. Dicen que hasta lo que es el hueso no miraba. Pero yo no sé por qué me quedo así. Quizá la cocieron. Me hicieron cuatro puntadas. ¿Y usted, Ivania? De la quijada. ¿Y cómo fue el de la quijada? Cuando yo estaba chiquita. Estábamos jugando con una prima. Y entonces me metió en un barril. Y ella me reempujó y el barril dio vuelta. Pero vieron. Me salía el chorro de sangre. Y mi mami asustada. Porque igual yo va de llorar. Porque yo no puedo mirar sangre. Porque sí, ¿verdad? Quita esa hija. La están picando a las hormigas. Y cuando a mí me. No, quítate. A mí me salió un volado aquí. Me hinchó el dedo. Me esquino. No me acuerdo qué. Pero mire cómo me quedó el dedo. Todo pacho. Todo pacho. ¿Y alguna otra historia más? Esta vez. Las cicatrices. Que me caí en una bicicleta. ¿Y cómo fue? No sé cómo fue. Yo como. No sé. A mí siempre me han dicho que yo solo caía y no me ando. Yo como casi no me caigo. Y solo eso me ha pasado. Y lo que pasó acá. Dían los chorros y me duele aquí. ¿Y qué le? ¿Qué le pasó en los chorros? Que andábamos ahí. Muchachos los dios abajo se pueden pasar. Yo puedo hacerle caso. Yo me fui y va. Y yo pensé que ya iba a pasar. Cuando me levanté. ¡Pla! Voy a dar con la bola de cemento. Siento que una chibola me están haciendo decir. Y yo también me quería pasar. Y mire por cuando me iba a pasar. Yo sentía que me iba a ahogar si pasaba ahí. Y me quebré las dos uñas. El problema que él los estaba enseñando porque ellos se querían pasar. Y ésta siempre flotaba. Es que hagan presión, les dijo, hasta abajo si se quieren pasar por bajo. Hagan presión hasta abajo, les dijo. Y se reempujan para adelante. Y no lo pudieron hacer. Que van a subir para arriba. ¿Qué daba miedo usted? Yo pensaba que ahí iba a quedar ahogado. Trabado. Iba a quedar al imán de aquí, ¿no? No, yo sentía que ahí iba a quedar. Sí, peligroso porque uno nunca sabe cómo están las cosas por ahí. Va peligroso, queda trabado o algo así. No, pero es que había un gran espacio. Ya que había llaves. Sí, ya lo sigo. Yo estaba abogando. Estuvo bonito, lleno de chorros. Estuvo bonito. Yo como por dejarme ir al tobogán me hice esto. En las orillas del agua. En las orillas. Y como si tenía algo. Filo. Así. Y también cuando se dejaba irnos para el cañazo. También me molesté. Entonces era bonito, Eddie. Correctamente. La pasamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues. Entonces, amigos y amigos. Estas son las historias de estas chicas que les han pasado cuando las. Cuando les pegaron. Y cuando ellas hicieron las heridas. Como fueron las aventuras de ellas. Así que. Les queremos informar, amigos y amigos. Es que esto se llama. Son barras. Y las niñas del movimiento. Ajá. Ajá. Enseñ Chas. ¡Gracias!